que la que mi gente bienvenidos al draco radio show suscríbete comenta y dale a esta plataforma que te acerca a dios y luego a tu artista favorito señores hoy tenemos aquí un artista que tiene una historia muy conmovedora muy fuerte y bueno sin detalle vamos de una vez con el artista chucky 30 en la casa qué es lo que tú dices psicópata qué es lo que hay que darle gracias a dios por esta oportunidad que tú me ha dado y vamos a romper tú sabes tú sabes que cuando la gente empieza así se oye como un culto y que de que primera vez gracias primero gracias a dios y luego la persona que me dio la parte mi hermano háblame un poco de dónde viene chucky 30 y quién te puso ese nombre quien te apodo así con ese nombre tan tan psicópata de chamaquito revoltoso de verdad en la escuela decían chucky son disparate tú sabes por todo y después cuando yo tú sabes por algo que me pasó tuve un enfrentamiento y le he contado esa historia y de todo y llegué a la cárcel de los menores y yo a los presos yo era una zozobra tú sabes porque yo ok para no irnos rápido como tú caes preso y el 17 claro pero el que cae preso eres tú o caen presos los dos el quedó en intensivo mierda pero es que no es que no es que no no eso no puede ser así para los menores no 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 pero mira mira lo que yo digo ok independientemente de que él quedó en intensivo en qué tiempo salió de intensivo no el duro pila como cuatro meses en intensivo cuatro meses en intensidad y qué tiempo durante el preso yo primero hice cuatro meses tú sabes los cuatro meses que duró en intensivo y después una una libertad asistida que firmando en la calle ok y yo al ser revoltoso y no salí con como dice preparado yo salí y tú sabes porque a lo primero yo entré tú sabes yo lo que no lo tenía todo mi mamá dándome de todo sí después no tenía no estaba reindicado salir fue revoltoso y seguía saliste peor claro pero dio me agarró de nuevo tú sabes me frisaron un par de años y ahí mi mamá me dijo ahora tú la vas a sentir ella me frenaba pero no es así mierda pero la realidad que qué tiempo duras de preso yo dure el primero cuatro cuatro después de los cuatro meses que tiempo casi tres años casi tres años y entonces el chamaquito después que salió de los cuatro meses a él no lo llamaron no lo citaron no nada porque es lo menor es cuando tú eres menor es tu papá que habla contigo el menor nunca lo llevan sí pero yo lo que digo es que eso como que no tiene sentido te digo porque porque por ejemplo tú eres menor que él lo primero son dos menores que están peleando pero tú eres menor que él entonces exacto entonces si él no se cuidó porque esto era entre la vida y la muerte porque tú le diste fue para matarlo porque así mismo él te dio también pero mira él me dejó exacto tú me entiendes él te dio tu par de cocotazo tu par de fundazo entonces a él después que que él se restauró que estaba bien él tenía que citarlo y también pero después de que yo salí que en chaclar al año él me tiró y de todo en la calle él me tiró y para qué como que para que me tiró con un puñal a que te tiró a por a por qué y tú no la demanda con él porque o sea mi mamá le puso su querer y de todo y le iban a mandar para la victoria y de todo pero que yo no soy un chamaquito así rincoroso y tú sabes para nadie en secreto que la fiscalía de aquí no trabaja de una vez tú tienes que tener cuidado porque tú estamos hablando de que una gente de porque pasa cosas después el proceso que te pasó que vuelve a tirarte pero tiene que tener cuidado con el cable para que no tiene un ruido él me frenó tú sabes con un tipo con una pistola y otro y él dije con un puñal cuando él me frena el de la pistola me apunta como que yo me lo voy a quedar ahí y dije que él me va a dar pilas de que dama que yo soy hijo tuyo y yo lo que me embalé yo le dije tu mamá está corriendo yo no soy un pariguayo y me embalé él me tiró tú sabes embalándome me tiró un puñoncito de nada después yo le iba le iba tú sabes iba a darle pero que yo dije mierda yo duré tres años ese y él da tú sabes el tabobo en verdad que el que le topa a él lo paga mierda y por eso yo dime tú o sea mira y ok supongamos como tu proceso luego que tú caes preso después de los cuatro años después de los cuatro meses después de los cuatro meses yo salí peor yo salí revoltoso no no pero cómo fue tu vida allá adentro en la cárcel de los menores cuando yo llegué allá porque mira allá allá por ejemplo tú sabes tú llegas como pinito hay una gente que controlan el área no tú me entiendes primero tú tienes que pasar por villajuana una preventiva normal no verdad ok de villajuana trabajan para los tribunales para que te pasen causa tú sabes a mí me envían yo caí un jueves y me envían para el lunes ok cuando me envían para el lunes yo tengo que durar dos días pero ya tú sabes cómo fue la bienvenida que me dieron pila de no muchachos de todo puños y patadas hasta la cabeza me pisaron y yo lleno de punto y de esto no mechan pero tú según lo que yo escuché en una entrevista que te hiciste por ahí dicen que a los menores que llegan medio así hasta lo usan de mujer y de todo no porque no lo que lo usan de mujer es lo que cae en un ejemplo por robo pero si tú no era maricón a ti que matarte y si no pero que tú sabes que es una banda contra ti o es lo que ellos quieran o lo que ellos quieran a lo que lo ven mariconcito ya empleo si ellos saben que tú pero que tú llegaste con tu cara de rabioso yo no llegué con cara de napa yo llegué asustado asustadísimo porque yo no yo pienso que los menores no caen en preso ni nada no sólo piensa eso lo piensa cualquier menor y yo no llegué de una vez me pasaron primero me mandan para felicidad porque pensaban que yo era mayor y cuando me empaquetan me están poniendo la pistola por todos lados tú sabes yo lo que tengo 13 años tú sabes me están poniendo la pistola por todos y me quieren avaliar a mí me salvó fue una iglesia yo le digo que fue esa iglesia que me salvó porque tú sabes había demasiada gente yo me quería dando un tiro de una vez el tipo le dijo dale un tiro en la barriga y dile que estaba armado porque el papá fue ayer en una película y dio par de pesos y para nadie un secreto si tú te mueves con cuartos de esa gente no claro claro a perder el que no tiene nada tú me entiendes yo lo que hablan indica que yo trabajaba en un punto que era un menor que no tenía familia que le dio con una banda tú sabes pero con cuántas bandas tú conociste allá y con quiénes tú te asociaste para poder pasar esos tres años bacano bacanamente con todo el mundo todo el menor que andebo arrastrado en la calle y yo andé como estaba allá preso estaba bombo pilón caro todo y tomate y lo medio pila de gente estaban allá meneíto popeye todo esa manada que andaban duro en la calle era que eran locos me gente tú entiendes y h que eran menores que andaban duro pero que yo no me lleve de eso pero pero hay algo hay algo que yo quiero saber ok el proceso tú lo pasaste tú fuiste caíte preso toda la vaina de porque tú sales de la victoria con que o sea de los menores con qué pensamiento tú sales de ahí porque tú me dices cuatro meses después de que que yo dime tú los cuatro meses yo salí revoltoso pero yo no he vuelto a caer preso para dios esa una vez me agarró la dirección y porque me vayan haciendo cuenta en una esquina tú entiendes me saltan al otro día o sea que tú nunca tú nunca tuviste problemas después de que de que de que de que robo de que yo nunca he robado ya todo el tiempo vivió en residencial o sea que eso fue eso fue un bobo de la vida que se pegó con este desgraciado final dios quería enseñarte algo wey eso es así cuando cuando yo estaba en mi casa cuando le di a la mano yo empezaba tú sabes a robar lo que estaba en la casa de los malocros se me pegaban tú sabes que si tú andas en calle a ti se te va a pegar de todo pero nunca dice no pero por ejemplo o sea ya tú tú saliste la vuelta de que tú sales de gracias a dios y ya tanto tú estás clean pero por ejemplo cuando yo te digo si tú eres una persona que viene de su casa que residenciales que tú eres hijo de padres tú me entiendes hijo de familia pero pero de casa hijo de familia cuando es así es cuando dios quiere darte una enseñanza tú me entiendes aquí parece que tu mamá cogía mucha lucha contigo porque eso es lo que parece porque tú enfrentarte a alguien de que a muerte a botellazos y apuñalea de botellas es un bobo más en estos tiempos en estos tiempos lo que se saca una pistola una vaina para tú enfrentarte de cabo que ya son otros porque tú eres guapo de verdad porque en este tiempo el miedo lleva todo de mí no era guapo en ese momento yo estaba conmigo porque yo pensaba que era mi vida la de él tú entiendes no fue de que yo era guapo porque yo no era de que un chamaquito de que así de que que andaba de que apuñaleando gente no 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 eso fue dios que me ayudó ahí a ganar esa batalla y salí y salí yo ganando pero mal porque un ejemplo no o sea tú saliste tú saliste tú saliste vivo pero embobiao de verdad me mira y que o sea allá te visitaba la iglesia la gente de allá cuando tú la iglesia iba gracias papá dios habían iban para los diciembre y una iglesia que le decía mamachicha siempre iban los cristianos y de todo todos los sábados iban los cristianos como 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 eso yo quiero que tú empieces la iglesia no visitaba tal equitiempo y lo que se día porque esto esto va para los cristianos lo que saben que que se le dicen vayan a la victoria y visiten estos jóvenes este es uno de las personas que salió de la cárcel de menores pero que la iglesia jóvenes de iglesia fueron allá a visitarlo dale cómo fue iba demasiado iglesia los sábados a tú sabes siempre era celda que le tocaba sí pero ellos siempre nos mandaban nuestra galletica lo que ellos iban hablando de la palabra de dios siempre nos hablaban de dios y tiene y siempre había un hilo que uno cantaba de que mi dios tiene un plan para ti mi dios tiene un plan para mí y todo y tú sabes todos los sábados nosotros nos bañábamos lo que tenían camisa se ponía en su camisa y todo el tiempo con respeto había mucho que tú sabes que coger los cristianos para puñal y hace como así pero cuando iban los cristianos se acabando ser la contraria tú entiendes y par de ocasiones cristiano cristiano tú sabes dando el testimonio hablando de la palabra y ellos trabajados matándose no aguantaron y rompieron toda la silla no sabe los cristianos lo que se asustan tú sabes ay mi madre pero todo el tiempo con respeto ellos lo que iban a la sala pero y con qué respeto si se van en medio de una predica de que de que no manda ay mi madre o sea que ellos ellos se voceaban rural ellos se voceaban rural y estamos ruling con tal celda tú sabes y cuando llegaba el sábado le tocaba siempre a dos celdas cuando llegaba el sábado siempre le tocaba dos celdas y ya esa dos celdas se hubiera declarado problema loco pero yo no sabía yo no sabía yo no sabía ese dato tan 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 duro así de que que se fajaban de que en la media de la predica ahí adentro claro o sea que usaba que usaban usaban la predica para el campo de batalla porque sólo eso es lo que se tiene que decir usaban en la predica y en la cárcel como medio de campo de batalla y aprovechaban mientras estaban predicando como estaban ahí me imagino que iban poco policía en esos momentos los policías eran llamados policía oye dos policías cogía cogían y se mataban no adentro y una afuera pero los policianos los policías desapertaban después que tú sabes porque estaban dado porque había un par de pula como 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 por ejemplo si obtienen la salma y adentro la salma la fabrican los pesos de un camarote bajan escuelas desbaratan la butaca y eso lo aliman una cuchara que ven mal para el que hace la roban la suben para arriba la liman y una baja un ejemplo mandan a pintar el centro se roban los rolos los rolos la desbaratan y lo aliman usted escucha usted está escuchando esto los camarotes que son lo indestructible y ellos lo marcan mierda y mira hay algo que yo quiero que yo quiero saber de ahí adentro es o sea ahí adentro hay hay un un call center el famoso en los menores no hay no una llamada no yo sé pero que yo pensé que también hay adentro la veía tú me entiendes son habilidosos con los presos que llegan con los presos que llegan nuevos hay un ejemplo si tú llegas pariguayo como un panamillo que todo el mundo lo conoce que se llama bruno pero que él no se llama bruno eso fue un preso de otro barrio que la pude ya dios mío de que lo que lloron de pariguayo ahí tú sabes llegamos los dos llegamos pero que yo llego tú sabes tranquilo que tú tienes más flow desde tú me entiendes de que la correa en ese tiempo no en ese tiempo no no porque está bien mira tú puedes llegar asustado pero uno tiene un porte tú me entiendes y hay un porte que la gente dice no este por lo menos la corrido la vivió tú me entiendes y otro que no que hay otro que tú dices no este se le ve que no sale de la iglesia por el porte o sea el pana tuyo no tenía ese porte que tú tenías no es lo que es lo que está por una chamaquita hay mi madre ya tú sabes no que ni la violó tú sabes eran novio teniendo años siendo novio y la mamá usaba sustancia prohibida como un día le pidió cuarto y él tú sabes le dijo no y ella se sentió ofendida y es una maldad o la fiscalía le puso una querella por violación y la mamá y la mamá y la mamá por ese panel ese panel hicieron de todo entonces ya porque el que llega ya por le dan su trabajo a él lo que le hicieron de todo con lo tú sabes de habilidad él tú sabes él llegó pagaba pagaba su peor no él llegó dame si te llegamos los dos si un viernes llegamos de noche tú sabes cuando llegamos allá de noche van rapidísimo y va una manada llevan a pilón tú sabes y va una manada cuando llegamos allá arriba pero ya en villajuana en la preventiva a mí me han dado un par de cocotazos y todo el que llega le dan su fuetazo pero ya uno dime tú después que uno empieza a conocer al precio y uno dice no tú estás todo pero estás todo en la calle yo estoy de barato aquí tú eres mío tú sabes en tu control y después cuando llegamos allá de villajuana ya no han dicho güey cuando ustedes lleguen allá no dejen de que que le pongan nombre de que que tú eres la princesa no te sabe su nombre usted le dice no yo me llamo fulano porque su habilidad eso para vivir de ti eso para ponerte en charque de que que tú eres tu barrio y te ponen rural y que que te buscan sabana esto y el pan a mí yo creo que era mentira tú entabas cuando llegamos allá tanto los presos así como los ratones que se quieren comer la gente y todo el mundo así ya tú sabes porque no voy así buscando y nosotros así ya tú sabes y dios mío yo asustado voy a decir que yo soy cristiano y me voy a aportar bien me voy a comer ya grito ya hacha atención ahí porque a los cristianos le dan banda sí 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 pero que después que apuñalan a un preso van balón a morar por mí usted sabe yo le hice mal tú sabes normal porque en la cárcel hay parte de presa tú el tiempo tú sabes que no no yo sé yo sé yo sé yo sé yo sé mira aquí dios lo toca de verdad pero a mí en verdad yo te quería yo te quería cobrar yo no 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 oveja negra Yo me ayudo a hacerse de mi gente. Dale, dale, dale. Ay, Dios mío. Yo llego a su tau y yo estoy diciendo mucho Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Güey, menos el que lo que hay es tabladera. Date tranquilo que lo que hay. Que tanto Dios te bendiga. No, hermanito, Dios te bendiga. Tranquilo, tú entras para acá adentro. Aquí te vamos a bendecir todo el mundo. Ay, Dios mío. Ya tú sabes, el loco en timbleque. Ay, Dios mío. Bien, la compay. Ya tú sabes, yo he asustado. Cuando me entran para adentro, me entran con el pan a mí. El pan a mí yo te enteque como yo. Y él me dice, en Villajuana, vamos a correr juntos. Tú eres mío, yo soy tuyo. Te cuida, no lo hay para el entrenador. ¿A dónde, hermanito? Cuando llegamos de una vez, estaba un equipo preparado. Y me miran a mí y me dicen, Feli, tú sabes otro grupo, me llamas y dices, Feli, ven acá. ¿Tú no eres Feli de Villa Meja? Yo le dije, no, yo me llamo Juanel. Yo soy de la mamá, yeah. Yo no me llamo Feli. Ay, mi madre. Menos el periquero que bate. No, es que yo no me llamo Feli, pa. Yo no me llamo Feli. Yo me llamo Juanel, eh. Sí. ¿Y tú estás guapo? ¿Por qué lo que quedas todo gallete y apuñadete? No, no, pa. Tranquilo. Bueno, yo me llamo Juanel. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dale. No, pero tú estás hablando así que me vas de Guañangá. Ay, cóchale. Y dame cita y el pana mío está en otro lado y le posean. Bruno. Tú eres Bruno, el de Guachupita, el de Los Pinos. Y él dice, sí soy yo, Bruno. Mira, llega Bruno, el de mi barrio. El que le ponga la mano a ese le va a mochar la cabeza. Y él piensa que está todo. Dije, que ya está cuidado, que está cuidado, que está cuidado. Pero él lo que no sabía es que ya habían cuatro Brunos. Pagando cuarenta mil, sesenta mil, la vida entera. Anda, Diache. Y en la cárcel están haciendo y ellos tienen que pagar cuartos. Diache. Cuando él llega le dicen, güey, ese de mi barrio, cuidado, el que le ponga la mano tiene que matarme. Y ya todo el mundo sabe el circo, pero él se cree la película. Claro. Tú sabes que... Cuando él llega, que él se va a bañar, ya le dicen, él va para el baño y yo lo que estoy en el baño con un pedacito de jabón que yo traje de Villahuana. Una cosita así, me estoy jabonando así. Y yo, dama, digo, el domingo viene mami, todo frío. Normal. El domingo viene mami, yo no soy Bruno. Dale. No me traigas mami, ¿para quién es para mí? Dale. Cuando tú sabes, llega el domingo, uh. Cuando él se va a bañar, él va a decir que a bañarse. Y dama, él se va a bañar y una vez le pasan un pro... ¿Puede va? ¿Puede va? Y yo estoy en el baño, desacatado. ¿Qué le pasan un qué? Con el pedazo de jabón que ni el puma hace. Y yo, ay, Dios mío. Y me estoy rulando. Y no tengo ni sábana ni nada. Me seco con la ropa que llego. Tú sabes, con mi mismo poloche me seco. Como tú no eres Bruno. Y lavo el bósel, tú sabes. Normal a la mano. Y lo tiendo. De una vez vino un preso malo con él y me tiró el beso para el piso. Ahí no se atiende ropa. Y yo, tranquilo, pa, escúzame. Tú sabes, Dios te bendiga. Tú el tiempo con él, Dios te bendiga. Porque dama, hablando de puñales y galletas. Claro. Te cuidas en salud. Claro. ¿Qué pasó al Bruno cuando le pasaron el brote? No, que él va... Eh, pan de va, pan de va. Bruno ya se está echando dos aguas y con el pedacito de jabón. Porque era un cuartillo y yo le parecía un pedacito a él y un pedacito a yo. Si queramos decir que uno, tú sabes. Si, si, si. Si queramos uno. Pa, tú me puedes grabar. Ponga live. Ay, Dios mío. El Bruno, señor. Lo Bruno de la cárcel. Señores, esto a ustedes le hace entender cómo es la vivencia allá adentro. Por favor, pretendención a esta conversación, a esta entrevista. Porque eso lo puede salvar usted allá adentro. Dale. ¿Qué pasó con Bruno y el brote? ¿Sabes? Porque yo te dije que era un pedacito y un pedazo. Sí. Yo le digo, yo me baño, tú sabes, y le digo, Wilson, que es lo que le voy a pasar y que el pedacito de jabón. Y él me dice, va, me tiré el pedacito de jabón, mi loco. Yo no me llamo Wilson, yo soy Bruno de Guachupín. Oh. Del 27. Oh. ¿Cómo va a ser? No. Es verdad. Yo tranquilo, es lazy. Eh, 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 eh. Tú no puedes bañarte con cuava, tú no lees a mi barrio. Le tiran un prote entero. Tú sabes, una vez, destapado, destápale un prote. Conchale. Pásale un prote a Bruno, que es lo que. Le tiran de una vez un prote entero a Bruno. Bruno, Bruno, dató. Que ese preso tiene 10 años guardando ese jabón. Ya tú sabes. Sí sabes, para el que llegue. Para que llegue Bruno, hasta que llegó el Bruno. Es el oro. Es el proceso de Bruno. Ay, Dios mío. Bruno. Es el proceso de Bruno. Ey, señores. Esto es habilidad, señores. Ahí lo desfalcaron de una vez. No, todavía. Para eso fue un proceso. Yo te estoy contando, tranquilo. La vida, dale. Cuando él se va a bañar, tú sabes, el prote de él. Se huele en la celda entera. Ese nunca se viera bañado así. 10 veces se bañó con el prote. Te da seguro que tú eres de mis bloques. Tienes que salir peluche para la calle. Tú eres de mis bloques. Tú tienes que salir peluche para la calle. Y Bruno desacató. Y tú sabes, cantando. Dice, ya tú no te enllamame, ni en hablame. Tú sabes, desacató. Ya tú no quieres. Quieren que me aseguya. Ajá. Ese es su primer día. No, imagínate. Dale. Y nadie puede mandar calla a Bruno. Porque Bruno está cuidado. Pero el preso, después de la noche, están haciendo los cuentos. Tú sabes. De una vez le dice. Y tú no me vas a dormir en el piso. Tú me vas a dormir en ese colchón, oíste. Para que no te me duelen los huesos. Los huesos, nina. Y de una vez le dice un tipo. Pá, esto es de la cama, Bruno. ¿Qué es lo que? Apeate de ahí. Dale para el piso. Dale la sábana. Dale la sábana. No, ese colchón preparado. Eso tiene peluche. Nítido. Y de todo. Y un abanico que echa aire. Dale. Tú sabes. Y ya él se mete para allá. Y él dice. Uy, tú sabes. Y ya el tipo, el involucrador le está diciendo. Y fulano, ¿cómo está? ¿Y Joaquín cómo está? Joaquín está grandísimo. Y él le dice. Dios, tú eres más hablador. A Joaquín lo matan. Y dice Bruno. Ah, pero hay otro Joaquín que anda duro también. Con peine 30. ¿Qué tú crees? Ah. Y le dice. Y Estefany, ¿cómo está? Oh, Estefany está ahí. Dando eso por batata. No hable así de Estefany, que ella era mujer mía. Y la hija que ella tiene. Ay, Dios mío. Esa hija está grande. Allí está. Ay, Dios mío. Y le dice el tipo. Para nadie un secreto loco, loco. Esa hija es mía. Pero no lo diga en la calle, oíste. Que nadie sabe eso. Y hay tres tigres manteniendo a ese tipo, oíste. No le dañe esa vaina. Y él le dice. No. Esa niña está grandísima. Y después le dice. Pero mirando bien. Esa niña igualita a ti. Diablo, loco. No me lo digas así. Que movía sentimientos. El tigre con su cotobra. Sí, sí. Igualita a ti, loco. Igualita. Yo no voy a hablar mentira, compadre. Dos gotas de agua, loco. Ay, Dios mío. Tú la negaste. Esa niña. Sí, yo le doy tres veces. Tú sabes que Estefanía anda duro. Ella se iba pa' San Juan y de todo. Y duraba tres días desaparecías. Ay, Dios mío. Vamos, verdad. Ay. Y duraba tres días desaparecías. Dique que ella, dique que no anda en sentimiento. Y yo, rula, y tú sabes, en la 42, haciendo pila de muestras de sacatao. Y le dice, loco, y el barrio, como ti, esa calle, como tao, los ladrones atracando pila. Fui yo que mandé una gente el otro día. Mierda, la cadena que quitan. Sí, esa cadena, loco. Pero nos dien como 20 mil pesos y nos mandan 7 mil en compra pa' acá. Tan chín te mandan. Sí, loco, tú sabes. Esa gente son palomo. ¿Y qué yo voy a hacer? Yo no estoy aquí adentro. Y dije que él está todo en la mañana. Él se levanta. Se levantó Bruno. Y yo me levanté y pidó un chín de pato de dientes y me cepilló con mis dos dedos. Cuiki, cuiki, cuiki. Tú sabes, yo estoy de granado, pa. En Villajuana una preventiva, tú no puedes tener nada. Sí. Jabón. Y tú sabes, yo con mi vaina cuiki, cuiki. Y Bruno le tiran un cepillo que se cepilla solo. Y le pasan una pateta de dientes entera. Tú eres de mi barrio, loco, ¿qué pasa? Agárrate de ahí. Y le dicen, mira, tú ves ese cubo. Coge de todo lo que tú quieras de ahí. No me preguntes. Tú vas y coge lo que tú quieras. Ay, ay, ay. Díaz. Ya tú sabes, pa. Ese cubo está la vida entera de Bruno. Mientras mami te trayendo, Bruno va a estar pagando ese cubo. Pero yo lo quiero saber. Mira, ¿cuándo fue que a Bruno le dijeron ya qué es lo que y cuánto que tiene que pagar? Pa, estate tranquilo, pa, porque es un proceso demasiado grande. Dale, que estamos casi terminando. Dale, termina. Y cuando agarra a él, tú sabes, llega a visita. Cuando llega a visita, llegó a visita, uh. Y ya llegando compra. Cuando llegando compra, uh, llegando la mamá de Bruno viene así. Ay, mi madre. Después de con la compra, y ya tienen un preso, ya tienen un preso que diga, llegó buena esa compra. ¿Cómo llegó? Mierda, llegó como con siete fundas. No podía ni caminar. Tres ptp la tuvieron que ayudar. Ya tú sabes, esa es la compra de Bruno, la mamá que cogió un préstamo para llevarle esa compra. Ay, Dios mío. Y una vez llenan el cubo hasta arriba. Tú sabes, estaba todo el mundo jarto ese día con la compra de Bruno. A Bruno, anda de que Rulaida, le dio, me quiere ir a dar problema a mí. Y a Bruno quiere darme a mí. Ya él es de Guachupita. Oh, él es de Guachupita. Y él no me conoce. Y en una me, 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 tú sabes, yo voy a caminando y sin querer le topo. Y él me quiere dar una galleta. Y me dice, ¿tú quieres que te dé una galleta? Y yo dámela. Y le dime a vos, el preso, tópale. Pa' que corra tu sangre aquí adentro, tópale el de mi barrio. Pa' que corra la sangre aquí adentro. Y yo, no, tranquilo, pa' que úsame. Pero, ¿y cómo él me va de una galleta? Él te puede hacer de todo. A ti, ¿qué es lo que tú dices? Él te puede hacer de todo. Él no te ha apoyado por mí. Esto lo hago yo. No, manito, acúsame. Tú sabes. Cristo te ama. Dios te bendiga. Cristo te ama. Cuando agarramos, que vamos, tú sabes, pa' abajo, que vamos a comprar. Ya Bruno debe 3.500. Y él estuvo encojonado. Dice que va a un lado duro pa' allá arriba, pa' donde están los psicópatas. Y él tiene la cuenta hecha. Ya debe como 25.000 pesos. Y no tiene una semana. En dos días, literalmente. Par de días, porque tú sabes. Yo te lo digo y tú sabes. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, o sea, dos días te digo es que no lleva una semana. O sea, fácilmente que tiene que llevar. Si no lleva una semana, tiene que llevar cuatro días. Par de días. Tú me entiendes. Y ya debe 25. Cuando él sube, la mamá le deja unos cuartos. Y ya se sabían. La vaina de él. Sí. En los menores te dan una lista y te dan un número. A Bruno, Bruno era el 217. Ajá. Y Bruno quiere decir que voy a comprar cuatro papitas, cuatro protes, pa' ponerme peluche. Cuando él va ahí abajo, usted le dicen, usted no tiene ni uno aquí. Pero mi mamá me dejó tres mil. Usted no tiene ni uno y usted compró. Ya tú sabes, él quiere subir, güey. ¿Cuál fue que va a jugar ahí abajo? Y una vez dos galletas para uno. Bla, bla. Está hablando duro. Venga, loco. Y pero déjame a explicar. Ba, ba. Está hablando duro. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, mamá. Está hablando duro y que es lo que te pasa. Y tú tienes perdedillas. Y tú quieres hablar de mal a la gente mía. Está bien que tú eres de mi barrio, pero así no. Ba, ba. Usted no es de mi barrio, na. Tráiganle la lista, Bruno. Y va a tener que pagar a mí, oíste. Si no, te voy a matar. Ah. Mierda. Usted se preocupa que no es película. Anda, el diache. Cuando viene con la lista, le dicen, Bruno, gato un cuatro protes, limpieza profunda. El tipo de mamá dice, ponmelo 800 ahí. Día, che. Uno, uno, dos, cinco días durmiendo en colchón planta. Con sábana Gucci. Y tú sabes, ponmele mil ahí. Pégate, pégate, heavy ahí. Ponmele mil ahí. Bruno, se echó dos fufuas de perfume Gucci. Ponmele 800 ahí. O sea, que así es que se maneja la baña. Bruno, se puso un flow nueva era. Bermuda traída de Italia. Y tú sabes, y poloche de Alemania. Ponmele mil 500, que ese era mi poloche favorito. Mier, cole, compay. Quítale todo lo que tiene. Fueron a la colega donde estaba él, que tenía una funda, tú sabes, dos fundones. Ya se lo quitaron. Le quitan con la ropa y le tiran un poloche que se paraba solo. Ay, mi madre. Poloche con 800 hoyos. Y el pantalón. El día, che. Era un pantalón que ellos lo tenían, era poniéndose viejo. Cuando lo tiran, se quedó parado el pantalón así. En el aire. El día, che. Dígame. Le dijeron, ponte este pantalón. Ya tú sabes, andaba Bruno raneando. Estaba en el baño. Y había presos que estaban en el baño. Y ya se le pegaban todas las galletas. Mierda. Mierda. Eso es mi lado. No, porque claro, porque si él estaba guardado por estos delincuentes, me imagino yo que así como te quería dar una galleta a ti, le quería dar mucho. Entonces, cuando sale de ahí, que le quitan ese poder, práctico, agarrao ahí. A tú, el que se le puso guapo. No, que había vuelto a dormir en el baño. Que tenía siete meses. Que él se acababa en su baño. Anda, el día, che. Y ya Bruno está diciendo que no puede dormir en ningún lado. Que en todos los lados está cogido. Él va diciendo que para el baño dormí. Y está Bruno durmiendo y va el tipo. Va, va. Yo duermo ahí. Ay, ¿por qué tú me das buh, buh, buh? Yo duermo ahí. Y te apuñaleo. Sal pa' fuera. Ya Bruno está durmiendo parado. Mierda. Ya que tú no sabes cómo yo estaba durmiendo. Né, tío. Porque tú tenés, tú tenés... Tengo un colchón, yo no soy Bruno, de que llegó lo mío. Yo quiero, si yo quiero negociar un empleo, yo te digo... Tú compras, tú compras tu postulado. Tú compraste algo, pero eso va a ser mío. Sí, y tú sabes lo que tú vas a pagar mensual o qué sé yo, lo que sea. No, yo te voy a comprar porque allá no se usa cuarto. Allá es un economato que tú compras galletita y con flea y te dan ropa. Si un ejemplo, un preso de mago, tú le dices que lo que te voy a hacer es tenis. Ellos no saben lo que es vida, ¿tú entiendes? Ellos creen que los tenis viejos hay que colosionales para ponérselos en la calle. Sí, sí. Ande la calle tató. Yo le decía que lo que te voy a negociar es el colchón. Mira, por eso Jordan. Eso me lo traía hasta Nueva York. Atención ahí la gente que son de que los Bruno, los Bruno de allá adentro. Wow, tengo mucho por ustedes. Si usted escuchó esta vaina. Del 27. Si yo te escucho esto aquí, usted tiene que tener cuidado cuando usted llega a la cárcel. Allá, Bruno. Allá. Félix. Usted no es ni Bruno ni Félix. Para que no le pase la triste historia de Bruno. Para que usted no hace otro Bruno más en la historia. Pero ahí no termina. Después le hacen una palomería a Bruno. ¿Qué fue lo que le pasó? Le untaron un patadiente en los ojos. Tú sabes, él estaba en el baño. Espérate, espérate. Venga, gárralo, tranquilo. Él estaba dique, él estaba dique meando. Cuando él estaba dique en el baño meando, freno un freso malocorita y el mismo control lo dice, dale una palomería y untale patadiente. Y hay un moreno que duerme en el piso, que ese moreno tiene ocho años y todos los días saca su colchón al sol. Él cree que ese colchón es su vida, ¿tú entiendes? Tiene ocho años, fundido, no sabe lo que calle. Y ese colchón es esto para él. Tú sabes, él lo saca todos los días para el sol. Lava la sabana hasta cinco veces en la semana, ¿tú entiendes? Sí. Que ese es su vida, ese colchón, tú sabes. Y le untan patadiente a Bruno y Bruno. Y cuando te untan patadiente, tú sales ciego. Porque eso ahí es triplicación. Te, 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 te arde, pila. Ay, Bruno sale corriendo, mojado del baño y pisa ese colchón. Ya tú sabes. Y ese tipo de haitiano le dice, Bruno, tú pisas el colchón mío. Yo mocha cocoteado la misma, da doscientas puñalas. Tú tendrías que pagar mi colchón. Yo te matado la misma, ¿tú sabes? Ay. Y el moreno está dique que él se está montando. Uy, piquisito. Yo mata a Bruno, yo mata a Bruno. Y se está cortando con una gilita y ya está Bruno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me van a matar. Ay, Dios mío, por favor. Voceando policía. Y él decía, Bruno, tú te vas a cuatro mil pesos, ¿oíste? Y él decía, yo no tengo papá. Yo no sé. Y a Bruno nunca le llegaron a apoyar ya. Pero déjame decirte, pa. Es que la historia es muy grande, pa. Pero respóndeme eso. Le llegaron a apoyar a Bruno. Claro, porque después... En la mañana, cuando ya le pasó esas dos cosas a Bruno, ya sabían que estaba un par de gilet y varillas guardadas. Sí. Porque él estaba en el poder. Ajá. Tú sabes, nos mandan a toitos pa' la puerta. Tú sabes, güey, ¿cuál va? Y yo estoy todo. Yo sí estoy todo, de verdad, que yo no soy Bruno. Ya hay un preso que me conoce, que de los mamellitas... En Najayo, tú sabes, que es un malo, de verdad, que está en Najayo. Y él me está preguntando y de verdad yo le digo, Y yo lo que yo conozco, si yo le digo, mira, él anda duro, tú sabes, uh. Pero que yo no ando en película con él, yo le digo eso lo que no. Yo no sé de ese tipo. Tú sabes. Y ya, Bruno, te di que es vaina. Nos mandan a toitos pa' la puerta. Y él miró. Cuando clavan la amarilla, él miró. Cuando él mira, anda clava la varilla. Yo lo que le digo, compay. Mi, loco, no te pongas a mirar, te van a puñalir. Y él lo que está mirando, sospecha a su madre. Dándome pila de golpes por los mismos míos. Tú sabes, está llorando. Y en la mañana, Bruno se levanta temprano. Y está en la dirección metido. Sí. Chivateo todo. Suben todos los policías. Todo el mundo acotado. Y ya Bruno está en otra celda. Y él lo que no sabe es que en los menores hay cámaras. Cámara es un preso que mira todo. Que el que habla, el que siempre está. El chivato activo. El chivato. Que se mete en la conversación del otro y lo mandan. Le dicen lo mismo preso. Cuando quieren dar golpe, le dicen. Ve ese coro y di que lo que vamos a puñalir a la primera. Tú sabes, va. Sí, sí, sí. Para matar a la gente. Y ya vieron. Y dice el haitiano. Yo veo a Bruno ayer mirando pa' atrás. Y él vila ante esta valilla. Y él fue el único que salió temprano. Y yo también vi en dirección a Bruno. Ya tú sabes, Bruno. Tengo otra celda y está voceando. Estamos a rular y nos vamos a puñalir a todo el mundo. Pero él lo que no sabe es que cada preso que está en esa celda tiene un primo segundo allá. Tiene un primo de aquel lado. Un hermano. Un pana, lo que sea. Un componente. Tú sabes que tiene alguien allá. Sí. Y ya él piensa que está en dos cosas. Esperaron la noche, pa'. Y él, los menores no quieren saber de los chivatos, pa'. O sea que le frenaron allá. De una vez le mandan dos misioneros. Dos misioneros le ponen dos varillas. Y le ponen dos gilets. Ellos primero te gilesean. Tú sabes, te gastan la gilet. Eso era un trabajo pagado. Mantenerlo en la suite. Mandarle cuatro abus semanales. Un abus es cuatro fundas de galletas. Dos leches. Y par de galletitas y una cantina. Pa' hacerte esa misión. Oye, ¿cómo es? Que se apuñale a los presos. Tú le frenas un preso. Que es lo que te guarda dos fundas de galletas. Cuatro leches. Cuatro chocorricas. Tres jabones. Hace pa' que lave tu ropa. Apuñalame a fulano. Y tranquilo, se levanta un preso. Tú sabes. Y de una vez se levanta un preso. Y el preso de una vez se levanta. Y tú sabes. ¡Mafri! Sigue, sigue. Tranquilo. Dale, dale. Es como dice el loco. Que el que no lo vive no lo entiende. No, no, dale. Que mucha gente dice que eso es mentira. Pero hay que estar ahí para ver la realidad. Sí. Que es cualquiera que pasa por esa situación hoy. Mira, yo lo que quiero es que tú le des un mensaje. Yo lo que quiero es que tú le des un mensaje. A la gente que te están viendo. Y que tú le digas que lo que es esos presos. Esos presos que están ahí. Dale. O sea, esas personas que antes de caer presa. Que van para allá. Porque están en su jodienda de las calles. No, pa. Porque muchos de estos menores que andan rulay. Sí. Muchos de estos menores que andan rulay. Nunca han caído presos. No, ¿y cómo van a caer presos? Tú entiendes. Porque piensan que cosas. Pero después cuando llegan allá. Él y yo lo que no saben. Que ya hubieran pasado tres brunos. No era el solo. Después se me pegan y nada más me dice uno. Yo fui bruno también del 27. Yo todavía estoy pagando 55 mil pesos. Pégate ahí. Pégate el micrófono tranquilo. Yo todavía estoy pagando 55 mil pesos. Y frena a otro. Yo también fui bruno. Estoy pagando 25 mil. Yo también era del 27. De Guachupita. Esa misma película me la hicieron a mí. Pero dime tú. Yo no puedo hablar porque después me apuñalean. Y él quiso ser bruno. Y fue bruno. Yo quiero que tú le des un mensaje a esa gente que te... O sea, yo quiero que tú le des un mensaje a esa gente. Espérate. Yo quiero... Guau. ¿Y qué es lo que dice esta vaina? Es una prueba. Yo quiero que tú le des un mensaje a esa gente que te están viendo ahí. Dale ahí. Esos jóvenes que andan en la calle rapidísimo. Es que dime tú. El que anda... Nadie anda rapidísimo, pa. Te digo quién anda duro. D-Cream que lo está desbaratando. Que todos los días te suben unos... Tú sabes que siempre hay gente que se la buscan en la calle robando y vendiendo. Es que eso no ocurre. Está bien. Pero no importa. A esos jóvenes en esa sociedad yo creo que tú le des un mensaje a esa gente que andan así. Es que el mensaje es que usted no anda duro o nada. Duro anda D-Cream que frene y lo está desbaratando. Que desde que usted sube una foto van por ti. De que tiene par de querellas. Ya dice, dama. Ese tipo hay que subir una foto de él. La gente lo que tiene que cuidarse. Esa gente frenan y frenan soltando. Está viviendo esa vida tan rápida. Sí, señor. Entonces lo que tienen que buscar de Dios. Primero, buscar de Dios. Cuídense. Te digo, yo le tengo miedo a tres cosas. Ajá. La primera. A morir sin Cristo. La segunda. A morir a jogao. Y la tercera. A morir que mago. Pero la primera. La primordial es a morir sin Cristo. Bueno, es un problema entonces. Lo que hay que buscar de Cristo, en verdad. Bajarle dos a la vivencia y buscar de Cristo. Mi gente, suscríbete, comenta y de like. The Racko Radio Show. La plataforma que te acerca de hoy. Y luego otro día favorito. Hablamos ahorita, mi gente.